Hola que tal, quemeros, bienvenidos a una nueva edición de Huracán TV 13 partidos invictos, Huracán no volvió a perder en el campeonato empató 3 a 3 a Boca y quedan las puertas de la clasificación a la Libertadores y vos vas a tener toda la información, la declaración de absolutamente todos los jugadores en lo que será un nuevo Huracán TV Felicidad de venir al Duco, ¿no? Si, mira, recién pensaba con mi hijo, ya somos 3 generaciones de Huracán mi abuelo que fue uno de los fundadores, yo y mis hijos vengo a la cancha del año 73, tengo 52 años, hace 45 que vengo a la cancha y debo haber venido más de mil veces a la cancha de Huracán hoy tengo una alegría muy especial y pase lo que pase, sigo al globo siempre a todos lados estamos visitos con Pancho recién, estamos pensando en ir al vuelta a Brasil, a Perú, a Colombia así que bueno, estamos muy contentos ¿En familia a la cancha? Sí, con el guanchope ese ¿Guanchope? ¿A la cancha hoy? Sí, de Chile ¿De dónde son? De San Nicolás ¿Cuánto hace que no venía? ¿Vienen todos los partidos? Vengo, 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 vengo seguido, vengo si estoy activo, todo Muy bien, bueno, a disfrutar del partido Gracias, muy amable Sigue, se acompañan para dentro, está el Rolf y Montenegro, venía para Puceto Le quilo para Montenegro, Montenegro, Puceto, 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 Cantalo, 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 Canto, Cantalo, Canto, GOOOOOOL ¡Gol! Entra Daraujo, Damonte, Chávez, Mendoza Puceto El centro de Álvarez, Chávez ¡Gol! ¡Gol! Yo tengo esperanza, yo tengo fe, como se dice a los jugadores Si hay justicia, vamos a poner la próxima compañía Nacho, estás agotado, dejaste la vida Se hizo difícil, pero bueno, un empate también sigue Sí, bueno, la verdad que triste por no haber conseguido la gente Escuchá a la gente Contento, agradecido, agradecido La verdad que me agarraron un cariño que la verdad lo valoro mucho Y bueno, lo disfruto muchísimo Y como te decía, el partido empezamos muy bien Tal vez no hacernos ese gol que nos desestabilizó un poco Y si nos hizo, cuesta abajo Pero bueno, supimos salir en el segundo tiempo a revertir la situación No nos alcanzó, pero nos vamos con la frente en alto Siendo positivo y con esperanza, ¿te quedás a jugar la Copa? Sí, vamos a ver qué pasa Ojalá podamos clasificar a Libertadores Ese era nuestro objetivo Hoy teníamos la chance y no pudimos aprovecharla Pero bueno, quedan partidos por jugar Y ojalá podamos clasificar Bueno, Pablo, hablábamos del último partido en el Canel, Ducó La actitud de este equipo, la verdad, impresionante Sí, sí, una entrega extraordinaria Nunca bajó los brazos, pese a ir en desventaja La verdad, me tengo que sacar el sombrero por este equipo Por la calidad humana que hay dentro de este vestuario Me imagino ahora esperar y a esperar un par de resultados, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos que esperar Pero creo que sobre el final lo merecíamos Lo fuimos a buscar todo el tiempo Erramos goles abajo del arco La verdad, es una pena En lo personal, la cancha complicada Muy, muy complicada Pero para ambos Se hizo un partido muy friccionado De ir y de vuelta Pero la verdad, Huracán, muy bien Muy bien La gente acompañó a un gran público hoy Sí, la gente es un apoyo, es un extra La verdad, me voy muy conforme con la actuación del equipo Bueno, gracias Hasta luego Bueno, Nico, un partido difícil Un empate agónico Pensá que se pudo conseguir más Sí, la verdad que Nos vamos con un poco de bronca Porque, bueno Sabíamos que era el partido que teníamos que ganar Para no depender de otros resultados Pudimos sacar ventaja Después se nos complicó Perdimos el rumbo Creo que nos desesperamos un poco Cuando nos empataron Y, bueno Sabíamos que lo podíamos empatar y dar vuelta Lo pudimos empatar Y, bueno, tuvimos posibilidades para Para dar la vuelta Lamentablemente no se pudo Pero, bueno Contento porque El equipo dio todo En todo el torneo Así que La verdad que Nos vamos conforme Y orgulloso por el grupo Se puede decir que se coronó el año De la mejor manera Que con un puesto de clasificación A la Copa Empatando con el campeón Sí, sí, sí La verdad que nos vamos conforme El objetivo principal Había sido en su momento Salir de la zona de abajo Lo pudimos conseguir Nos posicionamos En una zona de Copa Y, bueno Tenemos fe de que Se nos pueden dar los resultados Y entrar directamente a la fase Hay que ir a buscar En busca de la Copa ahora Sí Ahora A ver los otros resultados Esperar Y, bueno Ojalá que Que se nos pueda dar Y podamos Terminar Consiguiendo el objetivo Que entrar a la Libertadora Gracias, Nico Gracias a vos Bueno, Sierra Un partido durísimo Imagino Han demostrado Una tenacidad increíble Sí, sí La verdad que, bueno Dolido porque No pudimos ganarlo Creo que el primer tiempo Habíamos arrancado muy bien Donde podríamos haber Encontrado Algún gol más En dos pelotas paradas Nos hacen dos goles Después se hizo un poco más Complicado Pero la verdad que Que, bueno Más allá de eso Contento por Por el equipo Que dejó todo hasta el final Mostró Hidalguía Huevo también Y, bueno Lamentablemente Encontramos justo Un rival Que tiene Grandes jugadores Es el campeón Por algo lo es Y, bueno Tuvimos ahí hasta la última Jugada Para poder ganarlo Y no se pudo dar Alfaro te decía Vamos a clasificar Vamos a clasificar Sí, sí Gustavo La verdad que Muy positivo Mensaje siempre Pero bueno Lamentablemente No pudimos Hacerlo nosotros Esperemos ahora Que se dé algún resultado Siempre confío En el Futbolista argentino Me dio mucha bronca Lo que dijeron Algunos Entrenadores De otros equipos ¿Qué dijeron? Ah, desconfiando quizá De lo que podía llegar a ser Boca El equipo suplente Pero bueno Ese mismo entrenador Tiene jugadores Que ganaron en Brasil Se ve que Ahí tiene que A veces pensar Lo que uno dice Porque El jugador argentino Siempre va al frente Y siempre quiere ganar Quiero que me hagas Un análisis Una síntesis De este torneo ¿Cómo lo viste? Ah, muy bueno Muy bueno Creo que Merecimos Todo lo que Logramos ¿No? Con mucho esfuerzo Hasta el final Pudimos Salvarnos Del descenso 5 o 6 fechas antes Entrada Sudamericana Hoy estamos en Libertadores Hasta que se den Los otros resultados Entonces La verdad que Que es para aplaudir El esfuerzo Que hemos hecho nosotros Con la ayuda De toda la gente Que trabaja acá en el club Y de la gente Que nos acompañó Hay que tener esperanzas Entonces Para que los jugadores Se tiñan el pelo como vos Siempre Siempre Gracias Vino donde siempre Quise El lugar que me iban a hacer ¿Es así? Es así Queda Queda marcado Por ahí en 90 minutos Queda marcado en una camiseta Pero va a quedar marcado Para toda mi vida Así que Es lo que me llevo Es lo que Lo que me brindó Este club Y es lo que Que soñé Y a veces Los sueños Como es tan Cambiante del fútbol No se pueden hacer Y yo tuve la suerte De poder De poder lograrlo Ese Montenegro Ese Montenegro Que en el 97 Debutaba En esta cancha ¿Logró todo lo que quería En Huracán? Sí Creo que Que haber salido campeón En este club Fue el logro máximo Que pude tener Y es lo que Que me llevo Tatuado Tanto en la piel Como en la cabeza Entonces Y más allá Después de haber vivido Muchas cosas No es solamente Un torneo Sino gente que quiero mucho Compañeros que Que me hacían sentir Muy bien cada día Hasta el día de hoy Que hay muchos No entienden Por qué me retiro Pero ellos saben Y cosas así Creo que eso es lo que Lo que más valoro Y disfruto Cada vez que me toca Venir a entrenar El partido de hoy Habla de un esfuerzo máximo Resume un poquito De la carrera Y contame un poco También Qué sensaciones Te dejó Este partido Que puede ser La clasificación A Libertadores Raro Con un comienzo Que pensamos Que Que podíamos ir ganando Dos a cero Y si no vamos Al entretiempo Perdiendo tres a uno Entonces por ahí Esa sensación De decir No es lo que Venimos haciendo Durante el año Entonces Teníamos que cambiar Se reflejó En el segundo tiempo Lo que a este equipo Nunca se le puede Reespruchar Esas son las ganas Los huevos que tiene De superarse día a día Y quedó demostrado Así que La gente ayudó también ¿No? Sí Porque la gente Entendió Lo que este equipo Da o demuestra Cada partido Entonces Eso es lo más importante Que se contagie O que nosotros De adentro Le contagiemos a eso Esas ganas De superarse día a día O en cada partido Y hoy Más allá De tener un rival Que ya estaba campeón Que tiene jugadores importantes Lo pudimos hacer Y casi Dependemos de nosotros Felicitaciones Rolfi Y por siempre Serás Huracán Bueno Muchísimas gracias Hasta luego En lo personal ¿Volviste al gol? Sí Volví al gol Después de mi lesión De volver a jugar También es importante Por ahí Más importancia tenía Por lo que era Boca ¿No? Y bueno Tranquilo y contento Por finalizar Este torneo así ¿Crees que Huracán Mereció un poquito más hoy? Yo creo que Fue un partido pasejo ¿No? Tuvimos Varias situaciones Por ahí La última La tuvimos ahí Abajo del arco No pudimos concretarla Pero bueno Ahora queda A sufrir con los otros equipos Así que Como nos tocó sufrir hasta acá Tenemos que seguir sufriendo Hasta que termine la fecha Bueno Andrés Esperá los resultados Sí Bueno Muchas gracias a ustedes Gracias 13 partidos invictos ¿Qué me podés decir? Sí bueno La verdad que nos vamos Con una satisfacción muy grande Por esta campaña que hemos hecho Por la cantidad de puntos Que hemos sumado Por donde terminamos En la tabla de posiciones Pero bueno Nos vamos con la sensación De esa De que faltó poquito Como para irnos Gloriosos Todavía Falta jugar independiente Falta jugar Racing ¿Convenía que ustedes jueguen antes? Sí Sí Nosotros Como estábamos nosotros Mentalizados Era lo mismo Jugar antes Después Nosotros sabíamos Que íbamos a hacer un buen partido Que íbamos a salir a la cancha A ganar el partido Era boca Era difícil Por más que sea un equipo alternativo Tienen buenos jugadores Pero bueno No nos alcanzó Hace un rato le decía a Damonte Que este partido Es una muestra De tenacidad Increíble Sí Sí Este equipo Se ha caracterizado mucho Por eso Por el esfuerzo El compromiso Por la cancha Por el compañero Terminamos todo Después de cada partido Estenuado Porque dejamos todo Y eso es muy bueno Si un equipo tiene eso Ya tiene el 50% Del partido En el bolsillo Este Así que bueno Feliz por Por el esfuerzo Que se ha hecho Gracias Bueno tenemos el placer De tener acá en el Tomás Ducó A Fatiga Ruso Fatiga Sensaciones para el partido Y sensaciones de estar acá Una vez más Bueno sí La sensación es muy linda Este Volver al estadio Para mí es Emocionante Realmente Y esperando este gran partido Para el globo Muy importante Porque estamos Disputando cosas Muy importantes Como se merece Este club Por supuesto Entrar en la copa Libertadores Nada menos O Sudamericana Bueno Pero Uno siempre anhela Con Con un sueño más grande Y Huracán Es un club grande Y que se merece esto ¿No? Fatiga ¿Cómo lo ves al palacio? Acá hace tanto que no venías Precioso Como siempre Hermoso A pesar de que llovió tanto La cancha está impecable Tuve el gusto de entrar Este La amabilidad De toda la gente de Huracán Para hacerme entrar A mi familia A mí A mi nieto Este Realmente increíble Así que espero Con enorme alegría Como cuando estaba En el 2009 O cuando jugaba En el 73 Con esa gran ansiedad De esperar Un gran partido ¿Qué significado tiene Para el club Clasificar una copa Libertadores? Bueno Para un club como Huracán Que ya la ha disputado Creo que es Enorme Y porque se lo merece Además de tantas injusticias Que se han provocado Dentro de De este fútbol Sobre Huracán Yo creo que Merecemos Pero largamente Estar en una copa Y estar en el lugar Que estamos Fatiga a la gente No se olvida Que el 2009 Ni los hinchas Huracán Ni todo Porque la verdad Que lo que jugaba Ese equipo Era una cosa impresionante A vos ¿Qué recuerdo te queda? Y a mí El gran recuerdo Fue el día Que nos fuimos Para Cancha de Vélez Salir de la concentración Y ver tanta gente Agolpada en el micro Llorando Saludando No Yo estaba sentado abajo Porque era de doble piso Y me dio tanta emoción Digo que Era incontenible No poder Quedarse sin llorar Entonces Eso fue emocionante Después desgraciadamente Pasó lo que pasó No le pudimos dar Ese gran campeonato Que se merecía Huracán Porque se lo merecía Porque realmente Fue un robo Es la realidad Porque no dirigió Nunca más El árbitro Porque es Y lo que se ha comentado En televisión también No solo lo digo yo Así que me queda Ese gran recuerdo De la gente La verdad que la gente Huracán acompaña siempre Sí No Sí Yo ahora estoy A trescientos y pico De kilómetros Pero siempre No me pierdo Ningún partido Por supuesto Y tuve La posibilidad De venir con la familia Y me encuentro Muy feliz Muy contento Bueno Fatia Disfrutad del partido Y ojalá que el resultado Sea positivo Ojalá Muchas gracias a ustedes Por la atención A toda la gente de Huracán Un gran cariño Muchas gracias 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 a ustedes 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 Y la actitud de los jugadores Juegue la Copa Libertadores Nos vemos gemelos Hasta siempre Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes